ya pues ya estamos en la cima de la montaña una vez más vamos a explorar aquella zona tenebrosa a ver qué tenemos por aquí o saqueadores hay saqueadores en el templo de los reptiles hostia y monstruos a tomar posado pero pensáis que eso es realmente lo que está amenazando este lugar no amigos son un montón oh pero no un montón de saqueadores no es eso lo que estabais pensando que sí no 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 son un montón de esqueletos y fantasmas tenebrosos este lugar está embrujado pero no pasa nada acabaremos con la maldición enseguida para aquí casi la mayoría de los bichos atacan con rencor que como veis es un ataque que hace bastante daño más de 100 de 100 para arriba siempre o sea que es muy bestia es muy muy bestia tenemos que curarnos con frecuencia al igual que en la mazmorra que había en la prehistoria con todos aquellos monstruos el filo prehistórico es un arma para pro pero no se puede comparar al poder de masamune así que no sirve para nada aquí no toquéis la luz porque si tocáis la luz caerán monstruos del techo que eran fantasmas tendréis que luchar contra ellos a este saqueador lo podemos ignorar fácilmente y al pulpito este también crema por abajo ahí cuando él está arriba sin problema te acerques a mi esqueleto asqueroso vale perfecto y continuamos por aquí la verdad es que en esta zona se pueden evitar casi todos los enemigos o sea que es bastante rápido al principio porque luego más adelante por ejemplo aquí estos ya no se pueden evitar y más adelante habrá bastantes bichos que no podremos evitar bueno bueno por lo general la verdad es que este lugar es muchísimo más fácil que el de la prehistoria no no ¡Muerte a los fantasmas! ¡Muerte a los no vivos! ¡Muerte! ¡Muerte a los no vivos! ¡Muerte a los no vivos! ¡Muerte! Mientras no ataquen a Robo, yo estaré más que satisfecho, porque ahora mismo el último dígito de sus PV es 8, o sea que hará un montonazo de daño con sus ataques. Dios mío, pero qué bestias, por Dios. ¡No, por qué fallas, Robo! No puede ser, con ese ataque ya lo habrías matado. No pasa nada. Somos excesivamente poderosos. Para cualquier bicho que se nos presente. A ver, hay que sacar a Marle, y hay que curar a Froh y a Ayla. Ahí está, perfecto. Vamos allá. Aquí, creo que no, no se pueden evitar. Un bicho oscuro, como el carbón. La verdad es que este bicho intimida bastante, pero es mucho más débil que todos los demás que nos hemos encontrado. Aunque haga ataques de rango, no llega a hacer tanto daño como los demás con rencor. A ver, por aquí había algo, un cofre, sí, ahí está ese cofre. Ese cofre contiene una espada oxidada, que nos la reforjará un reptite de la prehistoria. Convirtiéndola en un arma para crono, creo. ¡Qué bueno! No va a compararse al poder de la espada arcoiris que tenemos, pero... Si no hubiésemos conseguido la espada arcoiris, sería bastante buena. ¡Muere! Aunque ya estás muerto. Toma un golpe crítico, sí señor. Vamos a guardarnos el PM de Frog y de Robo, porque... Nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta contra el jefe de esta zona. Quiero usar a... Para contra el jefe quiero usar a Frog, a Marley y a Robo. Así que bueno. Vamos a curar a Frog. Y vamos a seguir. Aquí ya no los podemos evitar, malditos seáis. Son muchos, pero no hay que asustarse. Podemos con todos ellos. Ya veréis como sí. Esta mariqui va a pegarme, pero yo la he pegado antes. No, que su vida terminaba en nueve. Podría haber hecho muchísimo daño. Malditos. Malditos. Y falla, pero Robo, ¿qué te pasa? Voy, por Dios. ¿Qué te pasa? Esto se va a acabar ya mismo. ¿Qué te había dicho? A ver, tenemos que secar a Marley para curar a Aila y a Robo. Vamos allá. Por cierto, ¿cómo es que Marley puede curar a Robo usando magia? Si Robo es un ser, no es un ser vivo. Es una máquina. Es bastante extraño. Bueno. Será mejor no cuestionarse esas cosas o terminaremos todos locos. Vamos allá. Más bichos. ¡Muere! Ahí, ahí, ahí. A base de golpes críticos podemos matarlos en un peliquete. Contraataca, Aila. Contraataca con crítico. Contraataca con crítico. Ah, ¿por qué no contraatacas? Y ya está. No, todavía no. Como aguantan los cabrones. Toma, golpe crítico. A tomar por culo. Bien, y aquí está el jefe. La verdad es que esta zona es bastante rapidita. Vamos a ver, vamos a curar. Vamos a cambiar a Aila por Marley. Para esta batalla contra este jefe. Y ahora vamos a curar a Frog. Y a Robo ahí para que estén a tope. Sí, señor. Y ahora por el enemigo. Oh, Dios mío. A ver, es mejor llevar a Robo aquí en medio. Por la posición del enemigo. Y por nuestra posición. Y ahora vamos a guardar la partida. Aquí. Ahí está. Genial. Vamos allá. ¿Preparados? Sí, preparados. Vamos a por él. ¡Muerte aquellos que aún respiran! Pero, ¿por qué? Bien. Recomendación en esta batalla. Cuando a Frog le quede menos de 500 de vida. Usar su magia rana aplastante. Que hace más daño cuanto menos vida nos quede a nosotros. Así acabaremos con él rápidamente. Y con Robo vamos a usar. Cuando sus PV sean bastante altos. Vamos a usar. O sea, cuando estén por encima de 5. Pues sean 5 o más. Usamos. Puño percutor. Ya que el arma que tiene Robo, como sabéis. Hace más daño cuanto mayor sea el último dígito de sus PV. Pues. Ahí está. Contra este. Que hay que matar primero al pequeñajo. Porque el pequeñajo. Cuando le queda poca vida al grande. Empieza a lanzar un montón de curaciones. Que curan de mil en mil. Y son bastante bestias. Así que. Así con Frog. Rana aplastante. A Frog no vamos a curarlo. A Frog no vamos a curarlo. Vamos a revivirlo cuando lo maten. Pero no vamos a curarlo. Porque. Como ya os he dicho. Este ataque. Cuanto menos vida le queda. Más daño hace. Así que. Nos viene de perlas. Y con Robo solamente atacar cuando tenga 5 de vida. O sea. Cuando el último dígito de sus PV sea 5 o más. Para aprovechar bastante su magia. Y que el puño percutor. Haga bastante daño. Vamos. Rana aplastante. Antes de que nos ataque. Genial. Genial. Vamos a tener que revivir a Frog. Ahora mismo. Tenemos esa sensación. Sí. Pues lo revivimos. Y con. Robo. Puño percutor. Ahí a saco. Este sí que lo vamos a aprovechar bien. Jaja. Toma ya. Casi 2000. Dios. Qué bestia. Jaja. Genial. Vale. Ahora no tiene tanto. A ver. Con Frog. La magia solamente la vamos a usar. Cuando. Cuando sus PV estén por debajo de 500. Para aprovecharla bien. Porque si no hará muy poco daño. Bien. Vamos allá. Oh no. Nos hemos quedado sin magia para hacer el puño percutor. Mala suerte. Bueno. No pasa nada. Seguro que ya le queda muy, muy poquita vida a este cabrón. Jaja. Vamos a matarlo enseguida. Vamos a matarlo enseguida. Bien. Esto significa que ya le queda menos de la mitad de la vida. O menos todavía. O sea. O sea que le queda muy poca vida. Vamos. Cuando empiezo a hacer eso. Es porque ya está moribundo. Ay, ay. Tú atácame. Sí. Vamos a matarle ya. Pero ya, 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 ya. Toma golpe crítico. Lástima que le quedase tan poco SPV. A rojo. Coño, está cero. No lo puedo creer. Rana aplastante. Y más le tú vas a curar a Robo. Que va a atacar. Y yo creo que con una rana aplastante más de frog. Con la vida que le queda. Ya nos lo cargamos. Vamos a ver. Si no me fallan los cálculos. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Ja, ja! No, pues todavía no. Joder. Pues cómo aguanta el cabrón. Pues ya no me queda para seguir usando rana aplastante. Así que... Nada. Ahora simplemente vamos a curarnos. Y a atacarle hasta que lo matemos. Como veis tampoco es que sea muy complicado. Él solo lanza contraataques. Así que es bastante fácil acabar con él. No es un bicho... No tiene ataques demasiado... Complicados. Ni especiales. Así que morirá rápido. O sea, morirá fácilmente. Aunque no muera rápido, muere fácilmente. En este turno hay que curar a Marley. Porque si nos la mata, Marley es la única que puede revivir. Así que... Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar bien. ¡Ah, bien! Ya está. Muerto. ¡Ja, ja! Genial. ¿Veis? Es que le quedaba nada. Le quedaba nada. Pues ya está. Ya hemos completado todas las misiones. ¡Veis! ¡Veis!